y lo que ya veníamos intuyendo el mismo ya que se informó se habría confirmado en las últimas horas la disciplina de martín távara que pone en evidencia el favorecimiento a los jugadores representados por agref en el sporting sal sucede que en el partido más importante del club rimense en este primer semestre del año contra el comerciantes unidos en caja amba por última fecha del torno apertura no tuvieron al volante 25 años por temas primero dijeron físicos aunque luego se habría filtrado que fue por un tema extra futbolista y esto no era extrañarse ya que como se sabe távara es caserito de los programas de espectáculos y hasta de policiales pero siempre fue apañado por el club rimense y algunos hinchas celestes alcahuetes de este tipo de comportamientos hasta que sus majaderías les explotaron en la cara con los fracasos tanto en la copa libertadores como el torneo apertura por lo que ahora clama por la salida del futbolista de agref pero también de su agencia así lo informó vuelax deportes sporting cristal perdió la apertura por un gol y esa fue la gota que colmó el vaso de los hinchas cerveceros que ya no le aguantan una más a joel rafo y el conflicto de intereses que hay en la institución la misma que involucra la agencia de futbolistas agref así como el grupo innova en la previa del crucial partido con comerciantes unidos sporting cristal iba a viajar con martín távara pero el vuelo se suspendió por mal clima al día siguiente el volante se quedó en lima porque trascendió que había cometido una indisciplina no es la primera vez que el volante está envuelto en escándalos en el 2022 su expareja angie zapata hizo público que ingresaron formalmente una denuncia por agresión en cristal en vez de separar al futbolista le devolvieron la confianza para el 2023 y todo esto bajo un estela conveniente por ser representado de agref los dueños de agref afirmaron que le darían asesoría al jugador sin embargo todo quedó en costal roto hoy en cristal la crítica se enfoca en el bajo rendimiento de varios futbolistas que pertenecen a dicha agencia y sólo para tener una referencia el 48 por ciento de los jugadores que representa greff coincidentemente están en el rimac y en el ojo de la tormenta tras este mala apertura están fernando pacheco leonardo díaz diego tolla y el mismo távara sólo para recalcar que desde octubre de 2023 la fifa ha prohibido que una agencia de representantes tenga injerencia en clubes de fútbol a través del mismo dueño lamentablemente la federación peruana de fútbol no ejecuta esta prohibición esto ya se los avisamos en un vídeo anterior porque no sólo es el tema del favorecimiento a poderes de agref en el club rimense sino también está el tema de lima city y hasta el negociado con cemento sports y la federación peruana de fútbol donde el presidente de cristal y el rafo está metido hasta el cuello aunque esto ya les hemos avisado a los hinchas celestes les hemos dicho que su club va a acabar mal no por nada ese modelo televisivo ha fracasado y se sienten de la mano con esa empresa y la federación de los sanos se irán por el mismo rumbo lastimosamente su momento decidieron no escuchar burlarse y esa gritar ahora pe se aguantarán que su club está secuestrado por nova y agref que dios los coja confesados no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau no